Nueva York no solamente son edificios y smoke y muchísima gente, también hay naturaleza en el estado y por eso ahora te traigo al norte del estado de Nueva York, a 5 horas más o menos de la ciudad y te voy a mostrar que esto también es Nueva York. Bienvenidos a Green Lake State Park. Este parque estatal en Nueva York es muy visitado y es muy atractivo entre varias cosas por el color del lago. Impresionante ese tono verde que encuentran aquí y que es característico de este tipo de lagos que no hay muchos en el mundo. Así que realmente tiene un significado histórico el tipo de este lago, ¿por qué? Por varias razones, entre ellas, para empezar se formaron por el descongelamiento de glaciares hace cientos de miles de años y a consecuencia de eso se formaron estos lagos. Por lo tanto, tiene características específicas respecto a la huella histórica que encuentran que se puede encontrar de evidencia animal y vegetal de muchísimos años atrás. La razón del color, pues la principal, creo yo, y la que sería más fácil para todos de entender, es a causa de una bacteria. Este tipo de lagos no mezcla sus aguas y son diferentes capas. Entonces hay una bacteria que sobrevive en la primer capa del lago, no en la segunda porque la temperatura no lo permite. Y a consecuencia de esa bacteria, el reflejo del sol crea esta como ilusión de un color verde intenso que puede variar dependiendo de la cantidad de sol que encuentre y pues dependiendo de otros factores naturales. Así que hasta ahorita yo creo que he tenido suerte porque me parece que lo encontré en su máximo esplendor y espero que así lo encuentres también tú cuando decidas visitar Green Lake State Park. En el Green Lake State Park puedes hacer varias actividades, puedes pasar todo el día, vendiendo solamente por un par de horas. Yo quiero tratar de descubrir y disfrutar lo máximo que puedes. Miren qué bonito el color del lago, es impresionante. Es impresionante los tonos que tiene, lo transparente que es. Pareciera que fuera algo, pareciera que fuera una playa del Caribe. Solamente en el Caribe he visto algo que se le asemeja al color de este lago. Miren lo clara del agua, nos dicen que hoy día está como más clara de lo normal. Así que hay que aprovechar la oportunidad de poder visitar algo como esto dentro del mismo estado de Nueva York. Recuerden, estamos como a 5 o 6 horas manejando desde la ciudad de Nueva York hasta esta área donde está este parque. Y en avión el vuelo es de una hora, que fue lo que yo opté por hacer porque no me gusta. ¡Wow! Miren el color. No te puedes perder esto y va a ser imposible que te desconcentres, como yo. Que me he desconcentrado al caminar y ver toda esta belleza natural tan cerca de la ciudad de Nueva York. Ahora estoy en el sendero. Este sendero, bueno, está marcado como la mayoría de parques en este país. Está con mucha señal. ¿Por dónde debes pasar? ¿Qué debes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Dónde no te puedes bañar? ¿Dónde sí? Y está fenomenal. Tan solo la parte de la caminata es un buen ejercicio. Y me parece que es una buena manera de explorar el parque, los árboles, respirar ese aire puro acá. Que muchas veces nos hace falta luego del estrés de la ciudad. Así que está genial. Una excelente experiencia. Fotos buenísimas pueden tomar. Y bueno, los que les guste nadar o en remo, también hay botes. Y también hay una sección para camping. Así que si quieres pasar más de un día y acampar y hacer toda la experiencia de camping, también tiene una sección. No te olvides de mirar los detalles en Green Lake State Park. Para que veas las regulaciones, las reglas y lo puedas planear y disfrutar. Detrás de mí está uno de los dos lagos que forman parte del Green Lake State Park. Este de aquí es el más grande. Y tiene algo en particular. Es un lago mero mítico. ¿Qué quiere decir? A mí también se me confundió un poco el término. Bueno, generalmente los lagos regulares, al menos una vez al año, se mezclan las temperaturas de esos aguas. Y llegan a estar como al mismo nivel de temperatura. Como que el agua está toda combinada. Este tipo de lagos que son muy raros, son como capas. Entonces ninguna capa se mezcla con la otra. Logrando diferentes temperaturas en cada una de las capas que forman el lago. Muy interesante. Un poquito quizás confuso. Pero me parece interesante nombrarlo porque son de las características naturales que resaltan y que van a aprender y vivir cuando vengan a lugares como este. No solamente van a venir porque el agua está verde o azul, sino que tienen que saber qué es lo que están explorando y qué significa. Seguimos. El recorrido del sendero que va alrededor del lago dura más o menos como una hora, una hora y media. Depende de la intensidad con la que camines. Nosotros hemos tomado muchas pausas para tomar fotos, para contemplar el lago. Y lo bonito es que en todo el camino de este contorno alrededor del lago van a encontrar espacios donde hay bancas para descansar y mirar el lago. Espacios donde pueden de pronto mojar un poco los pies. Otras áreas donde inclusive vimos personas haciendo picnic con sus comidas y pasando un bonito momento en un día de verano en Nueva York. Entonces me pareció a mí eso fenomenal. Y quería que ustedes lo vieran y lo vayan viviendo al igual que yo para que también se animen y vengan a visitar un lago tan único. Es uno de 30 que hay de este tipo en todo Estados Unidos. No, en todo el mundo. Entonces si está por aquí cerca y tienes la oportunidad, no te lo puedes perder. Y si tú no te gusta traer tus cosas para comer, tus bebidas y te quieres comprar algo acá. También tienes opciones para que tengas una idea. Más o menos tienen pizza desde 4 dólares con 50 hasta un pie completo por 26 dólares. sodas, helados, 3 dólares, este es el que se encuentra. La verdad no está tan caro comparado con los precios en la ciudad. Así que ya sabes que también tienes esa opción. Me gusta que encuentran cosas para toda la familia realmente. Tienen secciones también para asar carne con sus pequeños hornitos donde ustedes pueden traer su carbón y asar carne. Tienen parques, tienen una sección de la playita que es como una especie de playa en el lago. Así que me parece un sitio para toda la familia que puede acomodar a todos, todos los gustos de los integrantes de la familia. Y también tiene una entrada de 10 dólares por vehículo es lo que encontramos en internet. Sin embargo hoy día tuvimos suerte nosotros de que hay como una promoción de que ayer y hoy no se pagaba nada en los parques del estado. Como para incentivar a la gente que tenga una actividad de verano y salga pues y no pague por la entrada. Así que tuvimos suerte. Hoy es el primer día de verano oficial también. Se me olvidaba ese dato. Esto se está grabando el 20 de junio y es el primer día oficial de verano. Así que por esa razón es la cual nos están cobrando las entradas a los parques. Ya tienen todas las herramientas. Ahora solo quiero que vengan, que me cuenten qué les parece. Que me apoyen suscribiéndote. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale like, coméntame. Y ayuda a que sigamos creciendo y a que lleguemos a más personas con Discovering con James. Vamos a subirnos al bote. Vamos a subirnos al bote. ¿Quién? Si tomamos este. ¿Vamos a hacer tipo de agua? No. No. Cuidado si sale. Lo bueno es que esto es para todos. A prueba de principiantes. Nunca hemos remado antes, pero igual lo pudimos rentar e igual aprendemos en el camino. Otra actividad que sí así deben hacer es rentar un bote y navegar un poco por el lago. Es barato, cuesta 5 dólares la media hora y 10 dólares la hora completa. Y tienen diferentes acomodaciones. Botes como este que entran cuatro personas. También tienen kayak. Y también tienen unos botes como transparentes. Que no me gustaron mucho, pero supuestamente es para que disfrutes mejor los colores del lago. Un poco cansado, pero divertido. Ok. Ok, bien, bien. I got it. No, mi hijo. No, mi hijo. No, no, no. No, no. Les digo la verdad, no nos funcionó el bote. No pudimos mantener el balance. Se nos hizo muy pesado. Entonces lo vamos a cambiar por kayak. Sí, quedamos mejor porque seguimos probando los diferentes productos que ofrecen acá. Vamos a ver qué tal nos va con el kayak. Gracias. Ay, ya me siento incómodo. Definitivamente el kayak fue una mejor opción que el bote. Es más fácil de manejarlo. Es más cómodo. Puedes descansar un poco. Y está bonito. Está súper entretenido. Definitivamente la actividad que tienes que hacer solo en familia, en amigos. Está muy chévere la experiencia. Está muy bueno tener este tipo de contacto con la naturaleza. Ya sabes, siempre puedes encontrar aquí con Discovery, con James, lugares únicos para visitar. Seguimos. ¡Vamos! 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 espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta opción para el verano en nueva york ya saben que tenemos muchas perlas que están dentro del mismo estado y no hay que subestimar lo hay que averiguarlas y visitarlas gracias por mirar mi contenido dale like suscríbete cuéntame dónde quieres que te lleve en la próxima aventura y como siempre les digo nos vemos la próxima semana con más de discovering con james